Guatevisión presenta No sentía mi pierna, pero el zapato no se me rompió nada Y cuando volteé para abajo ya estaba un gran charco de sangre ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un show con Tuti Gracias por estar en sintonía como siempre, como todos los días a esta hora en punto Como cada oportunidad que tenemos de llegar a sus hogares Un programa muy interesante, hoy lo hemos titulado Sobreviví Esos casos extraordinarios de personas que han sufrido accidentes muy graves, situaciones Muy complicadas y que a pesar de eso han sobrevivido No se lo pierda hoy en un show con Tuti, bienvenidos Bueno, para dar inicio a este programa vamos a ir conociendo diferentes historias Sorprendentes, extraordinarias en donde la vida estuvo en peligro La vida de una persona o de varias personas Y que puede ser que haya tenido un gran cambio a partir de un evento determinado Puede ser que su mismo cuerpo haya cambiado Puede ser que su forma de ver la vida, puede ser que todo esto haya cambiado Me da mucho gusto presentarles a ustedes y recibir aquí en nuestros estudios A Bárbara Padilla, es una excelente alpinista Quien hace medio año más o menos, unos 5 o 6 meses Estuviste en el Monte Everest, ¿Cómo estás? Bien, gracias Bienvenida, que bueno tenerte por aquí Gracias, gracias por la invitación Bueno, para ser más específicos Habías hablado, nos habías contado a todos Muchos seguíamos la pista de tu ascenso al Monte Everest Las aventuras que tú haces también proponiéndote llegar a muchas cimas del mundo Pero específicamente, ¿Qué fue lo que te pasó en el Everest? ¿Qué puso en riesgo tu vida? Bueno, básicamente son varios puntos los que hay que tomar en cuenta Antes de poder dar una explicación más profunda sobre este tipo de ascensiones Bueno, básicamente, el Monte Everest es la montaña más alta del mundo Sí, son 8.848 metros Y estamos hablando que son, es una montaña arriba de 8.000 metros Lo cual significa que, bueno, nosotros no tenemos la condición física para volar muy alto No somos aguilas y tampoco somos peces para ir al fondo del mar Entonces necesitamos, obviamente, gracias a la tecnología Implementos que nos hacen lograr ese tipo de hazañas Porque, bueno, es precisamente eso Humanamente no es posible No es posible, solo tú con tus problemas no llegas No, eso no es posible Entonces uno necesita de la implementación tecnológica para lograr ese tipo de hazañas Esto es un concepto realmente muy básico que algunas personas no lo pueden entender en su cabalidad Porque a veces se sufre de cierto nivel de ignorancia Tiene sus grandes complejidades Tú nos acabas de decir que necesitas equipo especial Porque a esas alturas los pulmones no están específicamente en el cuerpo adecuado para poder sobrevivir Uno es humano, la condición humana no lo permite Uno aspira a más Claro Pero es, por eso es que se denominan hazañas o actos heroicos Porque es más que una humanamente posible Eso no significa que uno deja de ser humano Uno sigue siendo una persona normal Específicamente en el caso tuyo Cuando escalaste o empezaste la subida al Monte Everest ¿Qué fue lo que pasó? Que tú llevabas ese equipo, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que ocurre es que Como decía anteriormente en la Concava Que son una montaña de 7 mil metros Uno se tarda 15 días En una montaña de 8 mil metros Uno se tarda dos meses Después del... Bueno, después de los 7 mil 800 metros Le llaman la zona de la muerte El cuerpo comienza a apagarse literalmente por dentro Y es el acto heroico Es sobrevivir Es pura fuerza de voluntad Es si uno quiere va a subir y va a bajar Porque es una cuestión que va de adentro hacia afuera Claro Y por eso es que luego uno funciona como motivador Para que las personas se superen situaciones injustas Ya que el deporte en sí está involucrado directamente En una cuestión de fuerza, de voluntad Que es lo que a veces a mucha gente le hace falta Esa retroalimentación O ampliar un poquito el concepto de la palabra Tengo entendido que falló de alguna forma Una de estas mangueras ¿Tú ya estabas en la zona de la muerte cuando esto falló? No, esto pasó antes Había que usar el uso del implemento de oxígeno a los 7 mil metros Ok Esa noche nos lo negaron Nos dijeron que no era necesario Eso marcaba contundentemente lo que sucedería después Entonces, porque uno no logra descansar No puede dormir por la falta de oxígeno Entonces, luego salimos de campo 3 a campo 4 Y me quedé a 7 mil 600 metros Porque saqué mi mochila para sacar los anteojos especiales para el sol Y al sacarlos, cuando saqué los anteojos Se vino de paso, se vino la manguera Entonces, yo lo venía haciendo sin oxígeno desde que salí Entonces, llegué a 7 mil 600 sin la implementación del oxígeno Tomando en cuenta las 6 horas previas Entonces, bueno, ahí fue cuando me di cuenta que de plano No podía continuar en una locura O sea, en ese momento fue que se te arruinó el equipo O ya venía Ya venía Ya venía con un desperfecto Porque el equipo era de baja calidad Ya Si yo hubiese ido con una agencia que tuviera mejor equipo Y mejor entreno para los Sherpas Que son las personas que lo llevan Esto no hubiera ocurrido ¿Y eso te afectó a ti? A nivel físico O sea, si necesitabas el oxígeno en ese momento No lo habías utilizado O sea, ya estuvo en riesgo tu vida en ese momento, Bárbara Pues, tal vez precisamente no porque aún así yo logré bajar O sea, hubiera habido un poco más de riesgo Si mi entreno no hubiera sido el adecuado O sea, cuando uno se mete a este tipo de deportes El entreno es vital Es nuestra seguridad total y completa Claro Por supuesto que sí Siempre hay un riesgo en el Monte Everest Todo pasa Todo es posible Claro Son situaciones bien marcadas y bien difíciles Las que uno comienza a observar No solo con el cuerpo de uno mismo Sino que con las personas que están alrededor de uno Entonces, bueno, tuve que bajar obviamente Logré que fue bastante difícil la bajada No fue nada fácil Me quedé sola Y bueno, de ahí me topé con una persona que me ayudó Me asistió para bajar de mejor manera Es totalmente expuesto Estamos hablando que es una pared de hielo A 7600 metros Sí, no, no, no Lo que no nos imaginamos, lo que no hemos vivido Lo que las fotografías no logran captar Es el esfuerzo físico puramente Aún las fotografías no pueden realmente sensibilizar De una forma más profunda Más que la misma experiencia que uno adquiere Y luego ya regresar y hacer precisamente Tratar de comunicarlo y tratar de dibujarlo De la mejor manera para que las otras personas Lo logren entender en su capacidad En su cabalidad y no lo critiquen de una forma tan fácil Sin saber Todo lo que implicaba Todo lo que nos explicaba un poquito, Bárbara En unos minutos se logra explicar Exactamente Yo te quiero agradecer muchísimo El venir aquí, el explicarnos El contarnos un poquito de tu historia Y así como la historia de Bárbara Esto es en contra No en contra Pero en un ambiente natural Donde ella misma decía La competencia es la naturaleza Nadie más Vamos a conocer también otras historias De personas que se vieron enfrentadas No solamente con la naturaleza Sino con otras personas Con circunstancias Con momentos muy trágicos Muy dolorosos Muy fuertes Y que sobrevivieron a todo esto Hoy sobreviví en un show con Tuti Gracias a Bárbara Padilla Por haber estado ahí con nosotros Y seguimos con más Después de la pausa Al volver El tipo me pega el balazo Y inmediatamente suelto el clutch Y el carro se apaga Ya hasta el límite Que empezaron a cortar carne Y me limaban el hueso Y el nivel